La Dora se lo tragó Ay, ven, que no vi el mensaje La señora de Esther Guerra también está en sintonía Ay, ven, que no vi el mensaje Ay, ven, que no vi el mensaje No, no vi el mensaje No, no, no no, no, no Bueno, Román fue de moda Estaba partido el chá sepon acidic Mata a la gente, ¿no es fiel? van a suspender los huevos se acabó, pepelebu